¡Hola de nuevo a todos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a vuestro canal. Ya sabéis, el canal de Rosa Cocinera y Madre. Hoy tenemos una receta tradicional y de plena temporada. Vamos a preparar un marmitaco de bonito o lo que es lo mismo, un guiso de patatas y bonito que está delicioso. Es perfecto para toda la familia y además como el bonito está de plena temporada, podemos aprovechar el mejor precio de este y la mejor calidad. Como siempre ya sabéis que antes de empezar con la receta os voy a enseñar los ingredientes. Os recuerdo también que tenéis la receta escrita en mi blog cocineresmadre.com. Ahora ya sí, vamos con los ingredientes para preparar este marmitaco de bonito. Vamos a preparar una receta para 4 o 6 personas aproximadamente. Para ello necesitamos un kilo de bonito ya limpio, como veis aquí, que he cortado en tacos no muy grandes. Un kilo doscientos aproximadamente de patatas. Un litro de caldo de pescado, tenéis la receta aquí del caldo de pescado en mi canal. 400 gramos de tomate natural triturado. Una cebolla que hemos cortado en trozos pequeños. Dos dientes de ajo. Un pimiento verde italiano. Un vaso de vino blanco. Una cucharada de pimentón dulce. Otra cucharada de carne de choricero. Este producto lo venden en cualquier supermercado ya. Además sal y aceite de oliva. Lo primero que vamos a hacer es dorar el bonito. En una cazuela amplia, en la misma en la que vamos a hacer el marmitaco, ponemos una cucharada de aceite de oliva. Y dejamos que se caliente bien. En cuanto esté caliente, vamos a colocar el bonito en tandas. Y le vamos a añadir una pizza de sal. Y al fuego vivo vamos a dejar que se dore por ambos lados. E inmediatamente retiramos. Medio minuto le añadimos sal. Y como os había dicho, con mucho cuidado le damos la vuelta. Dejamos otro medio minuto y retiramos. Y seguimos haciendo el resto del bonito. Como veis es muy sencillo. Retiramos enseguida y vamos a marcar el resto. Y una vez que lo tengamos todo marcado en esta misma cazuela, vamos a añadir las verduras. Ya tenemos marcado todo el bonito. Ahora vamos a añadir en la misma cazuela, la cebolla y el ajo que hemos cortado en trozos finos. Y bajamos el fuego al mínimo. Le añadimos una pizca de sal también. Y vamos a dejar prácticamente hasta que esté bien blandita. Como siempre, si queréis para que tarde menos, ya sabéis que podéis taparla. Ya tenemos el ajo y la cebolla, así que ahora vamos a añadir el pimiento. Y rehogamos unos minutos. Le voy a añadir ahora una cucharadita de las de postre de pimentón dulce. Y rehogamos bien para que no se queme. Vamos a mezclar. Así que coja el sabor del pimentón. Y que le da ese toque tan bueno. Y seguido le vamos a añadir un vaso de vino blanco. Echamos todo y vamos a dejar que reduzca prácticamente a seco. Una vez que ya el vino blanco ha reducido a seco, como veis, añadimos el tomate natural triturado. Bueno, mezclamos bien. Y ahora le vamos a añadir como media cucharada de las de postre de carne de choricero. Se la echamos y mezclamos. Mezclamos todo bien, así. Y mientras tanto vamos a pelar y a chascar las patatas. Aquí tenemos ya las patatas lavadas, bien limpias. ¿Y qué tenemos que hacer? Chascar. Chascar es simplemente cortamos con un cuchillo y en vez de cortar del todo, simplemente rompemos. Cortamos un poco y rompemos. Cortamos un poco y rompemos. De esta forma la patata va a soltar el almidón y para los guisos nos van a quedar más ricos. Ahora ya sí le añadimos todas las patatas que hemos chascado, como os he enseñado. Vamos a mezclar. Mezclamos bien las patatas para que se integren de todos los sabores. Y vamos a cubrir con un litro de caldo de pescado, que ya sabéis que tenéis la receta aquí. Y tan solo tendremos que dejarlo cocer hasta que la patata esté blanda, unos 35 minutos aproximadamente. Pues le voy a echar el caldo. Así, un litro de caldo de pescado. Mezclamos bien. Y una vez que empiece a hervir, como os he dicho, 35 minutos. Y para terminar le añadiremos el bonito. Después de 35 minutos ya tenemos casi el guiso. La patata está tierna, al pincharla con un tenedor entra perfectamente. Y vamos a añadirle el bonito. Pues como el bonito ya estaba prácticamente marcado, tan solo se tiene que terminar de hacer. Así que echamos todo el bonito y dejamos tan solo 3 minutos. Vamos a mezclarlo. Y de nuevo, cuando empiece a hervir, solo 3 minutos y lo tendremos listo para comer. Pues después de 3 minutos más, fijaros como tenemos este marmitaco o guisos de patata y atún. Lectificamos el punto de sal si fuera necesario, servimos y a comer. Pues fijaros con qué buena pinta nos ha quedado este marmitaco de bonito. O guiso de patata y bonito. Muy sencillo, de plena temporada y lo mejor que es que está buenísimo. Una comida muy completa, perfecta, como siempre para toda la familia. Espero que os haya gustado esta receta y si es así, os animéis a compartir y que le deis un like. Los que todavía no estáis suscritos, animaros a suscribiros para ver un montón de recetas más. Y nada, ya sabéis que nos vemos dentro de muy poquito con otra nueva receta. Chao. Chao.